En Geometry Dash existen niveles que son muy fáciles y otros que son demasiado difíciles existen otros que son una completa basura y otros que son una obra de arte pero también hay niveles que son creados para expresar los sentimientos del creador y otros que son creados para mostrar qué es lo que tiene dentro de su cabeza ese creador, el creador de este nivel nos muestra qué es lo que tiene en la cabeza, se trata de ni más ni menos que uno de los personajes más famosos de Geometry Dash, Crazy Man 50, creador de Falling Up, High y un Extreme Demon llamado Black Lizard, el nivel en cuestión es uno de Heart de 4 estrellas llamado Hungry Humphrey, traducido al español como Humphrey el Hambriento, en el nivel se nos muestra un Ente que lo único que quiere es devorarlo todo y comienza con el nivel, y aquí un gameplay del mismo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Con la música aterradora se puede llegar a una conclusión muy simple. Humphrey es un ente que piensa devorarnos a todos. Lo que significa que Krasiman está dando un mensaje. Ya que este puse contacto con el ente y nos está advirtiendo algo que podría pasar en un futuro. Aún no se sabe cuándo, no se sabe el por qué. Solo se sabe que el único que conoce esta evidencia es el hombre loco sin cuenta. Incluso en una parte se observa la mirada perturbadora. Una mirada que te seguirá por las noches y la cual te acosará hasta el final de los días. Lo que significa, en otras palabras, hasta cuando Humphrey decida que sea nuestro final. Si el video te gustó, por favor no olvides darle pulgar arriba y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a este canal para ver un video nuevo cada día del escudo nacional. Añadete a las redes sociales que tendrás abajo en la descripción. Y este ha sido el video de hoy. Yo soy Jetebarce y nos vemos en una próxima ocasión.